Si por lo general eres una persona que sigue este canal hace un buen tiempo atrás, sabrás que he creado varios videos hablando sobre lo que son emotes para Twitch. En algunos de ellos te enseño a hacerlos desde cero y en otros de ellos te enseño a hacerlos sin Photoshop y sin que te metas en tantos problemas. Pero el día de hoy es un video absolutamente diferente. El día de hoy te voy a mostrar cómo te puedes hacer esos emotes, pero con inteligencia artificial. Sí, así que tú tengas que hacer absolutamente nada más que teclear qué es lo que quieres ver en esa imagen. Así que sin darle más vueltas a esto, pues empecemos. Antes de empezar quiero decirte que hay un montón de páginas que hacen esto mismo de crear imágenes según lo que tú quieres. No es que la página que te voy a mostrar el día de hoy me esté pagando, sino que simplemente creo que es la mejor para lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Así que bueno, vamos a ir directamente a esta página que te la voy a dejar en la descripción que se llama bing.com. Esto básicamente para que tengamos la página de Bing de Microsoft que hace estas imágenes. Entonces una vez que estamos aquí nos pedirá loggearnos con una cuenta de Hotmail. No hay problema, creaslo a cuenta y empezarías a crear imágenes sin ningún tipo de problema. Como pueden ver en la parte de acá abajo son todas estas imágenes que se han creado en esta página de aquí de Bing. Y es lo que vamos a tratar de hacer, pero con emotes. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente en la barrita de aquí arriba es poner el texto de lo que queremos que tenga esa imagen que vamos a crear. Un ejemplo, digamos que yo quiero que mis emotes en Twitch, pues no sé, tengan gafas como yo. O tengan el cabello, yo qué sé, de tal color o una camiseta blanca. Entonces lo que tienes que hacer es básicamente describir todo eso en la barrita de aquí. Así que una vez que tengan todo digitado lo que quieren ponerle a su mode, tendrán que darle en crear. Pero muy interesante, te brindo una pequeña recomendación. Creo que es mucho mejor poner las palabras en inglés o bueno, que escribas en inglés. Porque es más fácil que te puedan tener la página. He hecho varias pruebas en español, pero realmente hay varias palabras que confunde y pues que no te entiende tan bien. Entonces te recomiendo que lo hagas en inglés. Como pueden ver, le puse que básicamente lo que quiero es una ilustración para Twitch, que tenga lentes, camiseta blanca y con el pelo negro. Es algo tan fácil. Entonces vamos a darle en crear. Vaya, no describí tanto lo que quería que me muestre. Aquí tú puedes ser muy claro, yo qué sé, puedes agregarle que la camiseta sea morada, el cabello de color verde. Y te lo hará tal cual. Pero como yo no le puse tanto énfasis en lo que describí, pues me dio una imagen bastante aleatoria. Miren, esta es otra ilustración que hice hace unos días atrás, que básicamente le decía que quería un chico que esté alegre, con el cabello castaño y que tenga lentes. Y nos arrojó estas respuestas. Estas de aquí son un poco más parecidas a lo que son los emotos. Otro ejemplo que había creado era básicamente el mismo texto, pero poniéndole que estaba enojado. Y me gustaban mucho los resultados que teníamos, como pueden ser este de aquí. El caso, como les digo, es que ustedes ponen el texto en inglés y sean muy concretos con lo que quieren que la imagen les muestre. Miren, en este caso tengo otro ejemplo. Fue un poco más conciso con lo que quería que me muestre. Y salieron resultados bastante buenos. Me gusta mucho este de aquí, que es el que vamos a usar como emotes. Una vez que ya tienen listos los emotes, tendrán que seleccionarlo como lo hice y darle en descargar. Una vez descargado, tendríamos el emote listo. Y ya lo pueden ver en la parte de aquí. Ahora vamos a ir a la página de remove.vg, que también te la voy a dejar en la descripción. Y lo que vamos a hacer aquí es tan fácil como arrastrar la imagen que ya descargamos, ponerle aquí y esperar a que nos quite el fondo. Una vez que nos ha quitado el fondo, le damos en descargar y la tenemos lista. Nos vamos a dirigir a Twitch para agregarla a nuestros emotes. Es tan fácil como ir a nuestra foto. Y darle en panel de control del creador. Y nos vamos a dirigir a la parte que dice recompensas de espectador emoticonos. En mi caso voy a agregar este en la parte de gratuitos. Vamos a darle click aquí. Me voy a ir a las descargas y voy a simplemente arrastrarlo. Una vez que se ponga el cuadrito morado, lo soltamos y esperamos a que cargue. Una vez que ya te cargó el emote, te va a salir tres diferentes previsualizaciones para que veas más o menos como se va a ver en tres diferentes tamaños. Aquí ya es tan fácil como agregar un nombre, voy a poner verde. Y en la parte de acá abajo te dice cómo se vería en el modo oscuro de Twitch y en el modo claro. Le daríamos a subir y tendríamos nuestro mode listo. ¿Qué les pareció? De una manera muy fácil tenemos emotes absolutamente gratis y que sin que tengamos que diseñar nada. Así que eso, en la descripción encontrarán todas las páginas que usamos. Y también quiero que en los comentarios me digas qué te pareció esta herramienta. Que la verdad creo que es bastante útil. Si el video te ayudó o te gustó, puedes dejar una manita arriba, suscribirte, ya te la sabes. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video o stream. Bye.